Yes man, afirigiales, Joey Draco, Lino Rocks, Daddy Fresh, New Combination, DJ Bolas, Big Records, Bum, Baka, Brrrr Solo y triste, hoy me encuentro encerrado en mi habitación, yo no, yo no me entiendo, no se que hacer, no se que comer, pues en mi mente quer, te veo correr Me pongo a pensar en aquellos momentos del que tuvimos, muchos gratos recuerdos, la forma en que te amaba, la forma en que me besabas Nena, yo no me lo imaginaba de que eso me pudiera pasar a mi, eres la única mujer que me ha hecho sentir, aquellas cosas del amor que no se pueden olvidar Nena, que nos pudo pasar, me terminaste por un error, y creo que tu alma esta llena de rencor ya que no supiste perdonar, y es uno de los requisitos para poder amar Solo recuérdame, cuando estuvimos muchas noches de pasión, juntitos, solitos al amanecer Oh no, 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 solo recuérdame, cuando vivimos muchas noches de pasión, juntitos, solitos al amanecer No, 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 no Me siento afligido y también desconcertado, el amor en mi vida de repente se ha marchado, comprando su desprecio no la supe valorar Con el pasar de los días la perdía más y más I'm sorry, my baby, I'm sorry, my darling, we forgot that illusion that happened when we started, amaneces en mi cama Con tu duro desprecio, cada día por la mañana me acuerdo del precio que pagué por vengarme También por mostrarte que yo era el único que podía amarte Solo recuérdame, cuando estuvimos muchas noches de pasión, juntitos, solitos al amanecer Oh no, 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 solo recuérdame, cuando vivimos muchas noches de pasión, juntitos, solitos al amanecer No, 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 no El dueño de tu amor quisiera yo ser, pero solo te pido que des mucho más Con eso basta y no hay más que hablar, con tenerte a mi lado y poderte abrazar No sé si del cielo un ángel cayó, pero lo miro cada vez que hablo contigo No sé si son tus ojos o tu sonrisa, tu boca tierna y dulce o tu voz tan sensual Lo único que sé es que me gustas, y en esta mi canción yo te lo quiero expresar Oh no, 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 solo recuérdame